Y nada, ya lo veníamos haciendo el 24 y queremos que se instaure como actividad fija, digamos. Es como una de las principales ideas que tenemos para el 24 y también para hoy, para la semana del 16. Así que estamos re contentos porque justo hace unos meses nos terminaron la vereda y es una vereda preciosa que hoy tenemos la suerte de estrenar y el día la verdad que nos acompaña un montón porque está demasiado soleado. Pero tenemos el jueves una actividad donde viene el grupo de Costureras por la Memoria donde nos van a plantear una actividad y hacer una pequeña intervención de 9 a 11 y media, 12 del mediodía en la biblioteca de acá del Cursa. Por lo pronto de mi parte es invitar a la sociedad a que participe un momento, un ratito entre Cursada y Cursada o que bueno, como familiares que ya vinieron durante la mañana a pintar un pañuelo, a compartir con nosotros, con estudiantes a escuchar un poquito de música y tener como un momento reflexivo, digamos, acerca de lo que es la semana. El 16 a partir de las 3 y media, 4, vamos a estar en la casona, estudiantes, agrupaciones de diferentes centros estudiantes de acá de la comarca y bueno, y familiares también y aquel que se quiera acercar, digamos, haciendo un montón de actividades y encontrándonos con diferentes estudiantes para ver nuestras diferentes problemáticas, para compartir, para debatir de cómo nos encontramos los estudiantes hoy acá en la comarca. Como agrupación lo que buscamos es eso, que los espacios que desde ya estos, que es ya un momento de pintada, a tener una asamblea o una sentada, son momentos para compartir e invitar al resto de la universidad y de la comunidad entera a que se sume y simbólicamente nos abracemos y estemos juntos en este momento que tal vez no es el mejor o el ideal para las universidades públicas y los espacios públicos de la Argentina en general. Y este jueves de 9 a 11 y media los esperamos en la Uni del Comago, en la biblioteca, vamos a estar haciendo una actividad con el costurero de memorias y bueno, y después el sábado a partir de las 4 de la tarde en la casona, también los esperamos con un montón de estudiantes y un montón de intervenciones que vamos a estar haciendo.